¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto es mi reconozco? ¡Mamá! ¡Esto no es tan fácil! Ok, ¿qué le pasa a este? Ok Hasta el momento no tengo ninguna interacción con los sueños Y estas cositas que aparecen Debería aparecer más camino, ¿no? Ay, no hay más camino ¿En dónde? ¿Dónde apareció? Escuché el ruidito de que estaba apareciendo aquí Pero vamos, vamos Ok, ¿y eso qué es? Pero aquí no tengo en claro ¿Quién manda a estas personas Malas o monstruos? Tanto como en No More Hero Pues eres el mejor de todos Si quieres ser el asesino número uno Ahí sí te da una explicación para matar por aquí No tengo ni idea Bueno, no es su trabajo como ejecutor Pero Va que va ¿Y esta? Creo que es esta la persona Ok, yo ahí camino Cada vez que voy avanzando Ok Ya no puedo pasar Ah, ya sé si puedes jugar Medio buggeo el juego Medio buggeo Ok, ya llegamos a la pequeña isla ¿Quién nos está esperando aquí? ¿Quién será nuestro enemigo? Un caballo Wow 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 Mundo Que genial se ve Todas las imágenes Todas las imágenes son bizarras Tómalo escenas Tómalo mundo Te dan dano ¿Vas a querer o se lo tiro al perro? Salta para mí ¿Quién nos está esperando? ¿Quién nos estáЭnts? Espera para mi Moshe Los Si Si защagad ¿Quién nos está haciendo? y ella? ella es la creo que la con la que vamos a tener que pelear actualmente osea darle muchachosa darle ya que estamos un poquito ya oxidados es que no se como esta la jugabilidad de cada jefe la verdad que te digo que me entero del clima ahorita como puede jugar ah joder pensé que iba a seguir yo a pelear pero veo que no yo pensé que ya íbamos a ir a darle matar y le dileró al este todo nebuloso creo que no entiendo que todavía esta pasando aquí o si esta cargando la pantalla tómalo ya cayó parte de su memoria parte de su memoria esto es parte de memoria ay 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 que mello bueno pues creo que así es acá comenzamos wow son dos que pedo ah no 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 te tengo que esquivarlo Ok, ok Veo que hay una escondida, no sé dónde está No Wow, wow, wow ¿Qué está haciendo esta vieja? Ah, podemos interrumpir Los ataques No, ¿qué me hizo? ¿qué me hizo? No, 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 no Yo sé que hay alguien aquí No, 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 ¿sabes qué? Eh, algo me está Que está, que está Ok, ok No, no comprendo muy bien Acá Eh, no, 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 no Wow, 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 me bajó mucho eso. Ok, ok. Ok, ok, y no botó como. Ok, ok. Ok, ok. Supuestamente con esto ya estamos. Con esto ya estamos. Ah, vale. Ya estamos. Estuvo muy complejo, la verdad. No entendía a qué tenía que hacer. Y lo único que hacía era los mismos patrones. Seguir, golpear, golpear y seguir así. Pero bueno, ya lo entendí. Ok, ya despertamos. O sea, querido Mono, ya despertó. Es un sueño, me lleva. Algo me dice que era una pequeña misión actualmente. Pero sí, 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 sí. Hola, enfermera. comims it wasn't long ago where did you live when you were a child on the dark side of the moon my entire life of course you did is something the matter La reina de sueños La chava Moonraver Vamos a escuchar Nueva misión desbloqueada Nueva misión de red hit shop ¿La verdad quiero ir a la oficina o quiero mejorar algunas cosas? ¿Listo mejoras para el equipo? ¿Listo mejoras para el equipo? ¿No dije eso? Costumes No tengo No tengo nada hasta el momento Que horror Vamos directo a la misión A lo que vamos chencha Episodio 6 Del hombre story first girl Ok, no era esto Me confundí de episodios señores No me culpen No me culpen Ya te he rato que no Vamos a checar como está el directo en ese momento Va bien Vamos, vamos Ya quiero jugar en Bien Wow Cambia mucho el grafico Me parece Son Ahora De que se tratará la situación en este momento La música ¡Suscríbete! 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 Señora Jubilee, tu regalo es el que todo el mundo desea ¡Puedes mantenerlo en el cielo! ¡No! ¡No! Ahora, mi querida Ponle estos teléfono ¡No! Ahora, los sonidos que crean solo se conviertan y se desviel a la gente ¡Suscríbete! 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 ¡akap Yep! y el señor se lo retiró de la esencia de lo que es que es un músico y también es un músico el tío No escucha. Es genial, esto es genial. Rock, motos y mujeres. Buena suerte, ¿dónde está? Buena respuesta. Espera, porque el arco blindo es hermoso. No. Porque es mi trabajo. Ok. Vamos cambiando de escenario. Me parece perfecto el cambio de escenario. Vamos, vamos. Vamos. Wow. Wow. Ok. O que parezcan lentos los golpes que hago, pero pues ayudan en algo, ¿no? La verdad, ayudan. Wow, wow. Explota. Ok. Miércoles, ¿qué es eso? Esto va a ser fácil. Vamos, vamos para afuera. Ok. 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 Me parece perfecto. No, ya vi cómo van a notar las técnicas de acá. ¿Un otro test? Ok, ok, se ponen un poquito muy violentos. Aquí se me... Oh, shit. Ok, ok. Se pone un poco complicado eso, porque la verdad... Be careful up ahead. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ok, no sabes que podía aumentar mi vida con el sangre Sí, ya había leído No, 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 no El único camino es hacia adelante No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, sí se va complicando un poco más Ok, ok, no entendí eso No, 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 no Ok, no sé para qué sí viene esa cruz Ok, yo me acabo de dar aquí Oh, y pensé que me golpeé bastante bien Muy bien, parece perfecto Acabamos de salvar a la enfermera Loquita esta, pero bueno Me sirvió de mucho Me cayó bien que me haga esto No, no, no Ok, la salida Exit, subrimos No, no, no No, 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 no Ok Ok Sí, cierto chicos Después de un gran tiempo ya no hablo tanto Estoy concentrado con el juego En que no me quite más vida Pero que mamada la verdad Subimos unas escaleras para otras Así Para nada sirvió eso Pero bueno Vamos Madre mía ¿Qué es eso? Ya se los digo que Esto sí va a estar difícil Si, ¿qué es eso? Bien Yo me alejo, me alejo de ese cabrón Oh Wow, que batazo me dio Ahora fuera Wow, estuvo... no tan difícil ahora No estuvo tan difícil ahora Eh... Ok, eso fue muy bizarro, la verdad Yo pensé que sí Parece que tienes un poco tiempo en tus manos No estoy exactamente twiddling mis dedos aquí ¿No deberíamos estar trabajando? Oh, estás bien Incluso, esto es un edificio bastante grande No hay nada que preocupes No es casi tan alto como nuestro contrato Me siento que estoy llegando a la luna Por favor, ¿sabes lo que se llama cuando la luna bloquea el sol? An eclipse Correct ¿Por qué trae eso? Solo pensé de que había un reporte especial en las noticias ¿Sabes que cuando la luna bloquea el sol, es llamada un ring de diamond? Bueno, no eres el romántico Romántico? Simplemente estoy hablando de asuntos tangibles ¿Hay algún punto que estás tratando de hacer? Solo que soy una chica material Qué sorpresa Ok Bueno, chicos, estamos... Se están haciendo un poco largo este video, la verdad, sí Pero, pues, vale la pena, la verdad Son dos capítulos en uno Ya saben, si están viendo el X-Play Le pueden correr en las partes donde no les guste Ya saben El chiste es ver que el completo del juego Compañeros, está genial Me gusta, me gusta mucho Me ha encantado ese juego Por eso lo voy a terminar Y por otro lado voy a terminar de... Rise of... Rise of... Rise of... Roma, algo así Me confundo con el nombre A mí sí me gusta matar Y leer, y leer, y leer, y no Los jefes son bizarros Todos son bizarros, señores Y me encanta porque Tienen una... Tienen una técnica o algo Para que pueda vencerlo ¡Oh! que sirve como un amplificador. Estranjado... El hombre en la foto realmente no parece mal. No entiendes nada, ¿verdad? No necesito un cuerpo de carne, solo que tengo los ojos de Miss Jubilea. Esos ojos pertenecen a alguien más. Tu lógica no hace sentido. Pero es una fuerza que puede ser usada por bien. No hay trabajo que hacer. Ya te digo yo que estás jodido, cabrón. Ya te digo yo que estás jodido. Vamos a darle, vamos a darle, chicos. Los problemas son muy diferentes en esto, ¿verdad? Disponiendo el tema no nos va a llegar. ¿Puedo recomendarme esto de una forma difícil? De acuerdo. Voy a revelar a ti mi forma verdadera. Ah, ok. Creo que ya me arrepentí. Creo que no... Guay, 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 guay. ¿Qué pedo? Uuuh! Uuuuh! Uuuh! Ok, se mueve algo raro, se mueve algo raro. Wow, wow, wow. Me la voy a jugar, me la voy a jugar, me la voy a jugar. No, 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 no. No, 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 no. Buena esa. Ok, se pone poco más dule, entonces. Ok, se pone más dule, entonces. Wow, wow, wow. Fuera brazos. Fuera brazos. Wow, que bizarro se pone con todo el ruido. Ok, ok. Ok, ok. ¡No! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Todavía sigue esto! ¡No! 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 ¡Pero qué pedooo! Está medio raro ese asunto ¿eh? La luna está llena de malas. No es bueno. El trabajo está terminado. Por favor, signo aquí. Sus oídos son la envía del mundo. Por favor, se cuidan de ellos. El suendor no se pertenece a este mundo. ¿Entiendes? ¿Cómo se siente tener algo más importante que la vida de ti? No. Pero con esto... A ver... Ok, supuestamente no era ella, era el pájaro que vio todo Y creo que era su venganza también, o quería que... Hey, ¿qué es la pagación de nuestro? Por el pago es tan molesto No, no sé que sé por qué La verdad es mi cima No hay chat más esto Bueno chicos, tenemos dos capítulos Este momento finalizando en este momento En el canal, les agradezco que Estén conmigo en este momento En este pequeño Pequeño Lexplay que tenemos en este momento con ustedes Espero que les guste Ya saben, me paso a despedir el video Les agradezco que estén conmigo todas las noches Viendo estos nuevos capítulos De Death's Kill Este momento es muy buen juego Me sorprendió lo último y todo Y les agradezco que estén conmigo señores Compañeros y amigos del canal Y para los que no lo están viendo en vivo en Twitch Lo van a ver en YouTube Nuevamente se va a subir Recuerden que pueden seguir en YouTube Abajo de la descripción de la página en YouTube Se encuentra mi link para poder Vernos todas las noches y jugar En Twitch TV señores Espero que les haya gustado este capítulo Más de Death's Kill Y este hermoso Lexplay Y ya saben Como en todos los videos Y en todos los capítulos Nos vemos Para la próxima compañeros Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!